¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Atención pequeño, pequeño guerrero Ahí lo está centrando, vamos a ver No, ya, 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 se le ha salido Y le ha salido hasta la vuelta, vuelta Se va, se va, oye el secretario En su brazo, mi señora Señoras y señores, es el secretario Y desde la parte alta, bajando niveles Doblando, flexionando y colocándose cada vez más cerca Se hace 10 segundos, hasta siempre Y ahí está Julio Pejano Ready, le corresponde de excelente manera Apretando, vamos a apretar Y a la santa, aplávale si le gusta Ahí está la redonda, un reajado que no se sacuente El señor Cheskini, cuéntanos público Y está loco que Natalia lo está haciendo formidable Si lo está cayendo, cuidado Se va al piso con todo el jinete Vamos a ver si se reactiva Este orgullo sensacional Este orgullo tejano de Texas Martínez Ranch de Tino Martínez Y vaya tremenda borrachera Se colocó a sí mismo Se brindó una guarapeta de este nivel Y de este tamaño, este orgullo tejano Siempre le metió en la misma dirección Pero el pichón Lamas lo interpretó excedente Les de Mesquita en Texas Martínez Ranch ¡Punto! ¡Ya, ya, ya, ya! La salida enorme El fracasado Elevando el cuadrito Van a nacerlo Ahí está Taquito haciendo el Cristo Manteniendo la vertical Esto se aplaude Esto se aplaude mi público Ahí está el fracasado Ahora, vuelta, vuelta Viene la segunda jugada Venga, mano, suelito, suelito El toro no quiere saber más Venga, ingresos, navegados Taquito de la herida Atención al arrancar El público Ahí está el fracasado Y Taquito bien sentado Aguantando, aguantando Candela, no le hagas confianza a mi hermano El gran Taquito regresando De una lesiona Y ahí está Regáleme el aplauso a mi público Miniki normalmente Las cocina inmediato Cuando se hace de la masa derecha De izquierda Agazón para los espacios abiertos Abriendo la escuela adelante Y ahí está el dueño De un enemigo público El enemigo público Que hace ruido Y de esta manera Se manifiesta Reparo largo Largo y extendido Siente el ritmo De la escuela Siente el gestivo Y lo está sufriendo Este tremendo movimiento Reparo Miniki está bien sostenido Cuidado que cae Que no cae Pero no voy a comprarse Perfecto No hay mucha variante El reparo siempre es frontal Es frontal Es largo Es extendido Pero parece que no hay muchas dificultades Porque este Miniki Y logren la quema definitiva En un toro que sí La sució y bastante Sintió el rigor El castigo El filo de la escuela Caliente del Miniki En ayunflares Y el toro Miniki Le vaca Pegadito a tubos Recogiendo Voy a comprarse Oye Es el de ti Se le juga la nena Oye Oye Se queda de perdón Ahora que el creílo La poder La poder De otro nivel Si se nena José Martín y Ranz, vaya chulada de banda Espectacular, agarrando fuerza de quien sabe donde Segundo de selección, agarita Chulada de banda, chulada Espectacular, venga la segunda jugada muchachos Venga lo que juegue Vamos a ver, tú lo quieres saber más Ahí está la segunda Y le han sentado este hombre Ahí está Mario Torres Y hoy está cuidado Vaya, vaya ¿Dónde vayas? Aviación Sebastián, ahí le van Vestido de un salto de la selección, agarita Paquero que viste elegante Paquero que morda uniente Cuarto se abre, y ahí se activa El número 11 es el clodo Y le aguarda el chaparro Y el chaparro le sigue el reparo Cuidado, el chaparro se fue del viaje El chaparro cayó de la luna directamente Al planeta tierra, al planeta tierra, al planeta tierra Pero júrelo Créamelo Créamelo, la peleó con verdad La peleó con verdad La peleó con mucho Lo pide, entendiendo la mecánica, sí señora Ahí le pide más un toro Que le responde Es el vengador, sí señora Llegándose, vamos a ver Ahí pelea, pelea El gin de la lina bien sentado La le hace el mismo Y prepárenlo a cada rápido, sí señor Fuerte el aplauso que se oiga Un regalo muy especial es el Sierra Plaza 15 El Sierra Plaza El campeón lo piensa también Y cuidado con el todo pensante Hay una leyenda corta y vieja No se la cuento Cuarta se abre Ahí está el alcohol Y ahí está el cola Apriételo y así lo hace Reglete bien metido Por el lado izquierdo Ahí está con cada correo Y todo el efecto que sea posible Lo sigue aguantando Lo sigue resistiendo Le aprieta la pinza Le busca el pretal por atrás Hay que agarrarse donde pueda El incesante Voltea por el lado izquierdo Le cambia, le mete gambeta Y ahora la dirección es por el lado derecho Sí Está devolviéndose Para intentar regresar La borrachera tremenda Que le está colocando A este cobra gallarita Si le gusta ¡Apláudale! Vaya duelo Vaya garrón Que está dándose Al jonde de Texas Martín Arnuch Y este que es el cura de selección Allá ahorita Raudo llegó Templadito Cabezado Uno el dos Bien colocados A tensarlo Y aplicar freno A matarle la carrera Al domino de reparo Para procurar El desenganche El cruce Y la bajada De este jirete Cora Allá ahorita Música No chamo Vaya Gio Vaya Gio Vaya Gio Vaya Gio Marraci Hotannah Aguero Esto es capito Vaya Gio Noch Y no me importa Dile Desde Texas Olá Mar 이용 ¡Está desconocido! ¡Desconocido! ¡Perea! ¡Perea! ¡Lo voló grande! ¡Sí, señor! ¡Es un gigante! ¡Es su estilo! ¡La Liga de la Popa! ¡Se va! ¡Ja, ja, ja! ¡Levantate, muchachos! ¡Ay, señores y señores! ¡El Mosco! ¡El Mosco! ¡El Mosco! ¡Ahora lo mantiene Ranz! ¡Ahora lo mantiene Rizca! ¡Se vuelve a arriscar y le dice! ¡Definitivo Lalo Martínez! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Corre! ¡Fuerta se abre! ¡Ahí está el loco! ¡Se atornilla! ¡El todo! ¡Por fin sale! ¡Ahí está la jugada! ¡El Caracol se mete por el lado izquierdo! ¡Levanta y Loco le mete la mano ahí! ¡Bien sentado! ¡Bien seguro! ¡Bien amarrado! ¡El Jaloneo simple y sencillamente tiene una sola dirección! ¡No hay mucho! ¡En este toro de reparo! ¡Lo está terminando un loco de Tala Jalisco! ¡Duelo 15! ¡Nos regaló mucho menos lo que esperábamos! ¡Muy buenas noches mis amigos! Estamos aquí en el Chacalito Jalisco Acabamos de terminar una jugada Una muy buena jugada con Martínez Ranz Y sus amigos los viniertes Selección Nayarita Una jugada muy buena para mi gusto Buenas quedas, buenos porrazos Hubo de todo y pues ahí estamos echándole ganas Gracias a Dios todo salió bien Y pues quiero mandar un saludo a toda la gente que nos apoya a través de las cámaras Y pues aquí estamos echándole ganas Esperemos que nos... Que... Fuerte nos toque el día de mañana Y ahí estamos